Seguimos la misma situación, todavía estamos concentrando y estamos a la espera de alguna contestación de la delegación del gobierno, que hay alguna solución, que todavía no hemos escuchado nada, no hemos recibido nada y estamos a la espera y vamos a seguir hasta que se pongan en contacto con nosotros para decirnos, darnos alguna solución.